Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día ¿Cómo está en este hermoso día? ¿Qué hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra mi amada familia? ¿Cómo está en este inicio de semana? Qué hermoso es comenzar la semana con el deseo, con la disposición de nuestro corazón de poder buscar al Señor Porque eso venimos a hacer acá Acá venimos a buscar a Dios para alimentarnos espiritualmente cada mañana, cada día Porque mire, también quiero decirle esto No importa si usted ve el mensaje por la mañana, al mediodía, en la tarde o en la noche Lo importante es que todos los días nos podamos alimentar de la palabra del Señor Y Dios quiere hablar a nuestra vida Y hoy no va a ser la excepción Así que dispongamos nuestro corazón Porque hoy Dios hablará a nuestra vida Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana Esta semana quiero y voy a estar hablándoles acerca de varias historias muy hermosas En donde veremos cómo los siervos de Dios son puestos a prueba Pero cómo también a través de la prueba nosotros vamos a ver la mano poderosa de Dios Es decir, pasaremos por la prueba Pero también Dios nos dará la salida a cada una de ellas Yo quiero hablarles un poco acerca de que el fuego de la prueba no te quemará Oye bien esto por favor El fuego de la prueba no te quemará En la vida vamos a ser probados Vamos a enfrentar situaciones bastante difíciles Vamos a enfrentar problemas y no vengamos a tratar de engañarnos Engañarnos al creer de que porque nosotros buscamos a Dios Porque somos hijos de Dios Nunca nos vamos a enfrentar a problemas Porque eso sería mentirnos a nosotros mismos Acá yo no le voy a decir Venga a Cristo y se acabaron sus problemas No, yo le voy a decir a usted Venga al Señor Y a pesar de los problemas Dios le ayudará a salir adelante Porque esa es la realidad Y la realidad la podemos experimentar a través del día a día A través del tiempo A través de la experiencia que hemos experimentado Valga la redundancia Nosotros no Porque todos hemos pasado por dificultades Todos hemos pasado por dificultades A lo mejor hoy estamos pasando por alguna O en un futuro también vamos a pasar por dificultades Y eso, mire El hecho que pasemos por dificultades No quiere decir de que Dios se haya apartado de nosotros No quiere decir que algo malo estamos haciendo Y por eso nos está viniendo lo que nos está viniendo Si bien es cierto hay resultados negativos De decisiones negativas que puedan venir a nuestra vida No necesariamente la prueba sea una de ellas Hay momentos en los que vamos a enfrentar la prueba A pesar de haber sido fieles Y esto quiero que nosotros lo tomemos muy en serio En el sentido de Que el hecho que estemos atravesando un problema Que el hecho que estemos atravesando una injusticia Que el hecho que estemos atravesando una prueba No significa de que Dios se haya apartado de ti No significa de que su cobertura ya no esté contigo Porque el hecho de que atravieses por un problema No significa de que Dios se ha apartado de ti O te ha dado la espalda Por eso nuestra fe tiene que estar puesta siempre en el Señor Tú no vas a dejar de creer en el Señor Solo porque estás enfrentando la dificultad Porque entonces tu fe no estaba puesta en el Señor Entonces lo que tú andabas buscando Era estar siempre libre de cualquier dificultad Entonces tú estás equivocado Porque en cualquier momento dificultades van a venir a nuestra vida La diferencia es que ahora tenemos de nuestro lado Nuestro Señor que nos va a ayudar a salir de cada una de ellas Y hoy quiero contarte una historia hermosa De cómo el fuego de la prueba no te va a quemar Había un edicto en Babilonia Acerca de que todos se tenían que adorar Todos tenían que postrarse y adorar a unas imágenes de unos dioses babilonios Pero en aquel entonces habían Tres jovencitos Judíos Que no estaban dispuestos a rendirse delante de ídolos paganos Estos tres jóvenes hacían la diferencia Se rehusaron a doblar sus rodillas delante De dioses que no eran el Dios verdadero Como consecuencia los amenazaron Que los iban a echar En un horno ardiendo de fuego En un horno de fuego Si ustedes no se humillan Si ustedes no se arrodillan Si no doblan sus rodillas delante de nuestro Dios Entonces ustedes Van a ser echados al horno de fuego El horno de fuego Simbolizaba la muerte Era el lugar donde ellos iban a terminar En pocas palabras O adoras a otro Dios O te mueres Una prueba muy difícil ¿no? Estos jóvenes dijeron No importa Nuestro Dios nos puede rescatar de ese horno de fuego Dijeron ellos Estos no saben a que se están enfrentando Saben que lo quisieron Los babilonios Encendieron el horno Pero lo pusieron todavía Diez veces más peligroso Más fuego De lo normal Muchas veces más Hasta el punto Que cuando llevaron a estos tres israelitas Para meternos en el horno de fuego Aquellos quienes lo llevaban Escoltados Murieron cuando se abrió la puerta del horno Y les llegó el fuego Fueron consumidos por el fuego Pero saben que hizo el Señor Dios guardó a estos tres muchachos Y quiero que vaya conmigo Y que juntos podamos leer la historia Quiero que vaya conmigo Al libro de Daniel Daniel capítulo 3 Daniel capítulo 3 Versículos Vamos a leer dos versículos Si usted quiere Puede leer toda la historia En el capítulo 3 de Daniel Cuando usted tenga tiempo Léase todo el capítulo 3 De Daniel Para que lea toda la historia Pero hoy solo voy a leerle El versículo 27 Y el versículo 28 Daniel capítulo 3 Versículo 27 al 28 Dice de la siguiente manera Y la versión de la Biblia Que voy a utilizar este día Es Reina Valera De 1960 Dice Y se juntaron los sátrapas Los gobernadores Los capitanes Y los consejeros del rey Para mirar a estos varones Como el fuego No había tenido poder alguno Sobre sus cuerpos Ni aún El cabello de sus cabezas Se había quemado Sus ropas estaban intactas Y ni siquiera olor de fuego tenían Entonces Nabucodonosor Dijo Bendito sea el dios de ellos De Sadrat Mesac Y Abednego Que envió Su ángel Y libró A sus siervos Que confiaron en él Y que no cumplieron El edicto del rey Y entregaron sus cuerpos Antes que servir Y adorar a otro dios Que su dios Oiga esto Nabucodonosor Al ver como dios Los había guardado A estos tres jóvenes Él dice Que sean benditos Porque confiaron en él Y no cumplieron El edicto del rey Es decir No se arrodillaron Delante de otro dios Que no fuera su dios Porque confiaron en él Mire esto es hermoso Sadrat Mesac Y Abednego Estos tres jóvenes Que sus nombres Fueron cambiados Entrando a Babilonia Fueron echados Al horno de fuego El horno de fuego Representaba la prueba Para los babilonios El lugar donde ellos Iban a morir Para dios El lugar que él Iba a utilizar Para mostrar Como él protege A los suyos A aquellos que confían En él Dice la biblia Y usted lo puede leer En el capítulo 3 Que cuando meten A estos tres jóvenes Al horno Ya no ven tres Sino que ahora ven cuatro Y el cuarto Que estaba adentro Con ellos Parecía como que era Un ángel Y ahí estaba El Señor Protegiéndolos Ellos estaban pasando Por la prueba Del fuego Por la prueba Del horno De fuego Pero el fuego No los quemó Porque el fuego De la prueba No te quemará Cuando tú Confías en el Señor Puede ser que te toque Atravesar el horno De fuego Puede ser que Aquellos que quieren Acabar contigo Te hagan Que entres Al horno De fuego Pero aún Ahí En el horno De fuego Mientras estés Atravesando La prueba Dios se mostrará Tu vida Porque tú Has confiado En él Y tu confianza En Dios Te dará protección El fuego No te quemará Como lo dice Isaías No No te quemará ¿Por qué? Porque la protección La cobertura De Dios Está con aquellos Que en él Confían Por eso Aunque entres Al horno Sigue confiando En el Señor Porque puede ser Que muchos Puedan decir Yo traté De ser fiel A Dios Pero me dijeron Que me iban A meter Al horno De fuego Y yo no Estaba dispuesto A ir al horno De fuego Estos jóvenes Desde que les dijeron Si ustedes No se arrodillan Delante De nuestro Dios Entonces Ustedes van a ser Echados en el horno De fuego Pues échenos Dijo Échenos Nuestro Dios Nos puede guardar Ellos estaban seguros Ellos estaban confiando Sabe Hay personas Que cuando están Atravesando La prueba Se comienzan A quejar Comienzan a decir Por qué Dios Permite que esté Pasando esto Por qué Dios Permite que esto Esté viniendo A mi vida Por qué Dios Permite que yo Esté sufriendo De esta manera Por qué Dios Permite esto Por qué Por qué Y comenzamos Con muchas preguntas En lugar de muchas Preguntas Demostremos cuánto Confiamos en el Señor Que nuestra confianza Nuestra fe Esté intacta Que a pesar De estar pasando La prueba Nosotros sigamos Confiando en Dios Porque ahí En ese lugar De la prueba Dios mostrará Su poder El poder de Dios Se mostró Guardando a estos Tres jóvenes Y sabe qué pasó Que toda la gente Que estaba ahí Se admiró Se reunieron todos Para ver Cómo el fuego No los había tocado Ni siquiera Un solo cabello De su cabeza Se había quemado Ni siquiera Olían a quemado Ellos se sorprendieron Y Nabucodonosor Como rey Dice Benditos sean ustedes Que confiaron En su Dios Y no Se arrodillaron Delante de nuestro Dios Es su Dios Es el Dios Verdadero Y comienza a decir Que todos tienen Que adorar Al Dios Y sabe qué ocurrió Con aquellos Que querían Querían ver Acabados A estos tres jóvenes Fueron humillados Fueron humillados Dios humillará A aquellos Que quieren acabar Contigo Y aún en el lugar De la prueba Dios utilizará Ese horno De fuego Que no te quemará Para mostrar Que está contigo Tal vez hoy Estés atravesando Un horno de fuego Llámese horno De fuego Aquella prueba Aquella dificultad Aquel problema Que pareciera Que no vas a salir De ahí Pueda que hoy Estés ahí En ese horno De fuego Pero no te preocupes No te quemarás Porque Dios Estará contigo Para protegerte Para levantar Tu cabeza Y para mostrar Que aquellos Que confían En Él No serán Avergonzados A pesar A pesar De la prueba Dios estará Contigo A pesar Del fuego El fuego No Te quemará Porque Dios Está Contigo Porque no oramos En esta hora Padre Amado Que estás En los cielos En esta hora Venimos delante De ti Agradeciéndote Señor Por este tiempo Gracias Señor Gracias por estar Por estar con nosotros En cada momento Gracias por no Desampararnos Gracias por siempre Guardarnos Señor Que nuestra confianza Siempre esté puesta En ti Que no dudemos Ni por un segundo De lo que tú Puedes hacer Señor Que nuestra confianza Esté siempre En ti Porque de ti Señor Recibiremos Respuestas Hoy quiero orar Por aquellas personas Que están atravesando La prueba Aquellas personas Que a lo mejor Están en medio De un horno De fuego Ese fuego No los quemará Señor Porque tú Estarás con ellos Para guardarlos Porque tú Estarás con ellos Para protegerlos Porque tú Estarás con ellos Para levantar Sus cabezas Señor Y honrar su fe Dios mío En el nombre De Jesús Oro por cada una De esas personas Que está atravesando El fuego Para que ese fuego De la prueba No pueda quemarlos Para que tu Señor Los saques en victoria Para que tú Dios mío Permitas que ellos Avancen en victoria Padre En el nombre De Jesús Oro Señor Por esas personas Que están atravesando Problemas Y dificultades Muy grandes Para que aún En medio De esa prueba Su fe Se mantenga firme En ti Su confianza Esté puesta En ti Porque tú Señor Vas a recompensar Esa confianza Oro por los diferentes Problemas Que puedan haber Señor Oro por provisión Oro por sanidad Oro por fortaleza Oro por justicia Para la vida De cada una De las personas Que hoy está acá Señor Posiblemente Posiblemente Entre nosotros Hay personas Que están enfrentando La injusticia Por favor Señor Obra No tengas al injusto Como justo Ni al justo Como injusto Señor Tu obra Justicia En tu tiempo Perfecto Padre Oro por aquella persona Que está padeciendo De dolores Señor Para que tú Puedas sanar Todos esos dolores Para que tú Puedas sanar Toda enfermedad Oro por aquellas Personas Que se habían Sentido Tristes Desanimadas Desoladas Oro para que tú Señor Puedas fortalecerlos Para que tú Puedas tomarlos De la mano Y no soltarlos Levántalos Y encamínalos En tu verdad Oro por aquellos Que estaban a punto De rendirse Que estaban pensando En renunciar Al camino Oro Dios mío Para que tú Renueve sus pensamientos Renueve su visión Renueve su ánimo Y les des Y les enseñes El propósito De su vida Señor Para que sigan Adelante A pesar de la prueba Oro Dios mío Por cada familia Acá representada Para que tu bendición Tu provisión Tu salud Tu sabiduría Señor Tu gracia abundante Abunde Sobre cada una De las familias Acá representadas Que aquellas peticiones Que como familia Tienen Señor Tú las puedas Escuchar Y puedas Otorgar esa respuesta Padre Te lo pido En el nombre De Jesús Asimismo Oro para que Una paz sobrenatural Cubra nuestros hogares Cubra nuestra familia Señor Y que tú te puedas Mover con libertad En medio de esa paz Sobrenatural Gracias Gracias Dios mío Y todo lo que te hemos pedido En esta hora Te lo hemos pedido En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén El fuego de la prueba No te A esta serie A esta serie Que vamos a estar hablando Acerca de la prueba Y como Dios Está contigo Aún En medio De la prueba Por favor No te pierdas Ninguno De los mensajes De esta semana Soy Enrique Monterrosa Desde el salvador Y esto ha sido La oración De la mañana Que Dios bendiga Tu vida Y que Dios bendiga La vida De los tuyos ¿Fue de bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte Al canal Y activar la campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde el salvador ¡Gracias!